Tienes que bajar el volumen en eso porque después nos ponen el copyright y nos jode la... Ok. Es que me da pena, dale, vamos. ¿Qué te da pena? Iniciamos un nuevo viaje. Sí. Sí, hombre, es un nuevo viaje, es un nuevo vlog y aquí venimos a traerles todos los detalles del viaje. Esta vez va a ser un viaje más tranquilo, no vamos a subir ni cerros, ni a probar café, ni nada de eso, simplemente vamos a la playa. Exacto, pero... Pero a vivir la experiencia Venao. No es de ser Venao que eso es otra cosa. Exacto. Ya, pero a vivir la experiencia en playa Venao. Acabamos de salir del súper, yo compré sus caritas. Muy importante. Y nos vemos en Venao. Dale, dale, volumen a Vichy. Ahora es que se escucha a Vichy. Y me ponen el copyright. Ya, ahora sí llegó la comida, ya podemos grabar. No, yo igual delante yo lo corto, tú por eso no, perdón. Fiat, me muestra, nos terminamos el primer día. Llegamos al hotelito, o sea, es un hostal, está bastante completo, la verdad, me encantó. Conceptualmente hablando. Sí, exacto. Estamos aquí en un lugarcito que se llama... Gavilán. Pizza Gavilán. Ah, ok. Entonces, aquí la idea por el nombre es la pizza, ¿no? Entonces... ¿Y compramos una pizza ahí? Compramos una pizza, una pizza hawaiana. Que esto puede generar conflictos porque hay gente que no le gusta la piña y otra gente que sí. Nosotros, mira, piores cosas hemos comido. No, yo no sé. Bueno. Premos unos nachos. Y los jugos. Y los juguitos. Precio aproximado. Entre dos la pizza, qué típico. Y entre dos, tres, ocho, nueve. Diez dólares cada uno. Aprox. Aprox. Está bien, está bien. Así que, bueno, a comerciales. Ya les recuerdo. Guayala. Creo que aquí no hay como que suficiente luz. Ya nuestra primera noche en el hostal. Vamos entonces, vamos a enseñarles aquí la habitación. No hay mucho que mostrar de chiquita. Una cama, otra cama, mi bolsa, mi lonchera, la refrigeradora y un aire acondicionado. Y un abanico, que también está polvoso. Oye, ¿dónde vamos los abanicos están polvosos? No entendí. Pero bueno. Y una telaraña allá y una puerta. Pero me gustan mucho las cortinas estas que son tipo, no sé. Y la cuestión es que esto es de estos diseños contemporáneos con contenedores que a mí me fascinan. Y dormí en un contenedor en medio del bosque o del monte. Pensé que iban a haber chitras, pero no. Pero todo tranquilo. Pero no, el lugar está muy, muy chévere. La gente como que cool. Pero bueno, vamos entonces a ir. Ahora, ¿dónde vamos, Fiarma? Vamos a la playa. Bueno, vamos a ver qué deja dicho eso allá. Nos vamos, pues nos vemos allá. Vamos, pues nos vemos. ¿Qué nos pasó, Fiarma? No nada. No nada. No ha pasado nada. Vamos saliendo ya de aquí del... Del sitio. Del sitio. Lo que pasa es que ahí ponen música. En referencia. ¿A qué? El faro. Ah, sí. Donde estaban las tomas del faro. Lo que pasa es que ahí ponen mucha música. Y uno no puede como que hablar, ¿sabes? ¿No? Y si me ponen el copyright. Entonces, Fiarma, ¿qué podemos hacer en el sitio? Comer. Exacto. Entre otras actividades no legales. Ajá. No. Tú llegas al sitio, entras y no necesariamente tienes que hospedarte en el sitio. Tú llegas y compras. Tú llegas y obviamente vas a consumir y te puedes quedar ahí todo el día. Están las sillas, el espacio es cómodo. Hay wifi y yo pude hacer working. Exacto. Hay wifi. Pero esta vuelta no nos bañamos en la playa porque está como la marea bajando. Entonces, ya tengo malas experiencias con esa playa cuando la marea va bajando. Dale, vamos, Fiarma, que tenemos que ir a otros lados. Ah, no. ¿Tú quieres? Dale, dale tú, dale tú. Ahí está. Oye, vamos hoy para la zona de Cañas. Es que primera vez en mi vida que he ido para allá. Yo tampoco he ido para allá. Entonces, es como que muy famosa esa zona por la cuestión esta del descavistamiento. El anidamiento. Mataron al perro. Casi se llevan al perro. Esa zona es bastante de gran relevancia natural porque... ¿Reservador? Sí, y ahí anidan las tortugas. ¿Ese es el término correcto? Sí. Bueno, ahí anidan las tortugas. Ellas van y ponen sus huevitos ahí. Y la tortuga va para adelante. Y después, el tiempo nacen las tortugas. Entonces, vamos para allá a ver qué es lo que hay. Ahí les mostraremos los detalles. Y para ver si podemos llegar a la isla. Ah, es eso allá. ¿Viste? Qué bonito. Esa es para allá que... No, esa es para dónde vamos. Esa es para dónde vamos. Está ahí viendo, ¿no? Entonces, yo creo que la isla es para allá. Esa vaina para allá. Esa que se ve allá. Ya, esto que es tono, sí, creo yo. Sí. Ya estamos en tono, así que, Pritia. Ay, los santos están bonitos. Sí, los santos hermosos. Un cruce se llama ahora para dónde que coge. Bueno, yo creo que aquí se temía la calle, la carretera. Fiamma, entonces, ¿hay que coger una lancha? Hay que bajarse para preguntar. Bueno, no, no. Bueno, Fiamma, ¿qué nos dijo el señor? Bueno, que dice que tenemos que ir por ahí, por esa veredita. Quitársela zapatos. Quitársela zapatos. Porque, bueno. Verán, ¿no? El turismo panameño se degrada de esta manera. Ay, pero yo estoy living. Bueno, yo. La demás gente, ¿no? Estamos haciendo la ruta del manglar sin querer, queriendo. Quita allí, yo, Fiamma. Nos caemos. Ay, Dios mío. Esto está como largo, ¿ah? Él dijo que yo estaba ahí mismo. El detalle es que está la marea baja. Entonces, como la marea está baja, todo está bajo. No mentiras. Se secó el canal por el manglar. Y ahí entonces hacer el... Para regular los barquitos bajos. Las lanchas, las lanchas, Fiamma. Este no es el canal de Panamá. Las lanchitas pasan por aquí y llegan hasta allá. Hasta un pequeño puerto donde estábamos, que nos quitamos la chancleta y hacemos las zapatillas. Y yo me estoy hundiendo. Tienes que caminar como por las lanchas. Ya. Entonces, vamos caminando hasta donde las lanchas no queden varadas. Y nos pasan a buscar. Tiempo de taxi. Tienes que caminando hasta donde las lanchas no queden varas. No era anidamiento. Era de sobe. De tortugas marinas. Bueno, playa a 150 metros. Ya estamos llegando. Hay cabañas para allá. Hay cabañas para allá. Y allá se escucha la playa. Y yo voy un poco, ¿sabes no? Para encajar con el ambiente. Oye, bastante flores de papo por aquí. Bueno, y finalmente llegamos a la playa. Después de recorrer bastante, pasar manglares, la lancha, la vereda, pelea de perro. Llegamos a la playa acá en Isla Cañas. Así que mientras yo vayame debajo de esa enramada. Y bueno, vamos a hacer la enramada tour. Así que esto es parte pues de la supuesta isla. Que en realidad es como una especie, es una saliente. Pareciera como península. Entonces, hacia allá. Estoy aquí bajo la sombra porque es un solazo. Hacia allá sería entonces donde estábamos que era Benao. Todo eso para allá. Pero al otro lado de la punta que se ve ahí. Y para allá entonces serían todas esas playas de Guánico, Búcaro, Cambutal. Y damos la vuelta a la provincia. Entonces aquí tenemos un banco bien amplio. La chancleta. Las azucaritas. Que ya me las comí. La mochila. La gorra. El trípode. Mi banquito por el servicio. Y Fiamma no quiere salir. El sombrero de Fiamma y la ropa de Fiamma. Que Fiamma está como. Y allá hay como un barbe. Tú viste, ¿no? Es un barbe. Sí, sí. Y ya vamos de regreso de la experiencia de Isla Caña. Hombre, fue algo como que diferente, ¿no? El único detalle fue que estábamos en la sombra. Y el señor, bueno, me quiso cobrar cinco dólares por la sombra. Y yo como que nos vamos. Andábamos con todo efectivo. Pero no muy chévere. La playa es muy bonita. Sí, está linda. Está linda. Está linda. La playa está bonita. Yo le doy muchas fotos a la playa. Sí. Y como que todo muy amplio. Y ya comenzamos. Vamos de regreso. El detalle fue que vimos como que el tiempo de agua hacía al fondo. Y Fiamma, ¿qué te pasó? Comenzaste a echar imaginación. Empecé a hacer drama mental. Y entonces ya yo me veía tipo que cruzando ese canal. En la lancha y la lluvia. Sí. Porque está lloviendo. En realidad cruzamos justo antes de que empezara a llover. Así que todo bien. Pero en esta vuelta sí. Ya la maré estaba subiendo. Y ya la lanchita nos dejó hasta allá. Nos dejó un poquito más adelante. Y aún fue poco lo que hubo que caminar. Yo aquí, bueno, la bebida. Pero hay otra entrada por cañas. Me estaba diciendo. Me estaba diciendo el señor. El señor que conduce la lancha. Pero ahora como que averigua por dónde esta cosa, ¿no? Supongo que allá de la lancha va a ser un poquito más. Ya. El costo. Si aquí era un dólar de ida, un dólar de venida. Y listo. Estamos en serio. ¿Qué vamos a hacer ahora? A poner los coditos. A poner los coditos. Fiamma, que te gusta tapar la cámara. Nosotros como que íbamos para allá para a ver las cascadas y tal. Pero las cascadas, o sea. Pero después de que ponemos los coditos. Pero las cascadas son grandes. Y no sé. ¿No fuiste? No son cascadas. Son chorritos. Ah, bueno. Vamos a ver qué hacemos. Bueno, después de los coditos, veremos. Es que ayer habíamos quedado. Que íbamos para las cascadas. Y no fuimos. Fiamma. ¿Qué pasó? Estaba lloviendo. Sí, empezó a llover en la tarde. Comenzó a llover como que muy fuerte. Y mira, nos dio pereza. Y nos quedamos ahí en el hostal. Eso, pues. Y la cosa es que, bueno. Vamos ya el último día en la playa. Vamos como a aprovechar la mañanita que no te haya solto así como tan fuerte. Miren, aquí queda una cosa. Entonces nosotros vamos a entrar por aquí. Es eco. Eco. Este es eco venado. Allá del otro lado de Vieron. Eso es la recepción de eco venado. Entonces acá tiene otra parte. Donde también tiene cabañitas. Y allá se ve la playa. Es la parte de la playa. Allá hacia el otro lado. Aquí no te nos han dicho una puerta aquí. No, no. Aquí tú puedes consumir entrada. Y lo único que es cero cooler, ¿no? Sí, aquí es como una estigmatización en torno al cooler. Pero nosotros tenemos nuestro escuadrecito chiquito que parecen carteras. Sí. Y nos fuimos, pues. La, 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 la ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!